Muy buenas chavales, que tal, como estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, hoy os traigo un nuevo vídeo Ya por fin estamos más cerquita De GTA V para las nuevas Generaciones y en este vídeo te voy a explicar Lo que tienes que tener en cuenta Antes de transferir y pasar todos tus datos A la nueva generación, ya que puede ser Un error bastante grande No saber todo lo que te voy a explicar en este vídeo Tienes que tenerlo muy pero, que muy en cuenta Aparte te voy a explicar porque hay gente que si Está jugando al GTA V cuando nosotros Todavía no podemos, ya que Nos pone un contador a la hora de jugar pues este vídeo Te voy a explicar todo, aparte Muy importante deciros que si quieres tener lo mejor De lo mejor en nueva generación o directamente En Play 4 o Equipo One Deciros que aquí abajo en la descripción tienes mi página web Donde puedes comprar millones, nivel, coches modeados Lo que te dé la gana, deciros que estamos Regalando hasta 300 millones de regalos dependiendo El pack que compres y no solo eso Sino que tienes un 10% con el código ElTitoHealy y no solo eso sino que es que también Si no recibes tu pedido en menos de 24 Horaes de Play vas a estar recibiendo el doble Esto es solo de lunes abiertos Que ya veo ahí que me vais a ir a preguntar Aparte chavales, muy importante deciros que estoy sorteando Entre todos vosotros una cuenta chetada Con 700 millones, nivel 120 Coches modeados y demás Para participar pues ya sabes, suscríbete, activa la campanita Déjate un pedazo de like Comenta aquí abajo en los comentarios Y muy importante llegar en menos de 24 horas A 500 likes para que el sorteo se cumpla Una vez llegamos a esta cantidad Ya sabéis que el sorteo siempre lo diré O por el canal de Youtube O directamente por Instagram que tenéis aquí abajo Así que nada, muchísima suerte a todo el mundo Y vamos a explicar varias cositas Que seguramente mucha gente se esté preguntando Lo primero, ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Porque hay gente que sí que puede jugar Al GTA V nuevo y yo no puedo Realmente eso porque hay gente que se ha comprado el juego Y nosotros no lo hemos comprado Como sabéis, Roadstar nos ha activado Durante 3 meses el juego totalmente gratis Y aquí pues tenemos que esperar hasta poder aprovecharlo Que es justamente el día 15 Por lo cual mañana ya, sí que sí Podremos jugar tranquilamente En nueva generación y podremos ver todo lo nuevo que han metido Coches gratis y muchísimas cosas Que ya os explicaré mañana Ya que van a venir bastantes vídeos Que te recomiendo que te veas todo paso por paso Antes de transferir tu cuenta Una vez ya tengas tú todo ya para poder jugar Vas a tener en cuenta varias cosas Lo primero, muy importante Ya no podrás jugar con tus amigos que tengan Play 4 Y no se han comprado una Play 5 O directamente tus amigos que tengan la Xbox antigua Y tú tengas la Xbox nueva Pues ya no vas a poder jugar con ellos O sea, al igual que si tienes un amigo Que se ha pasado de nueva generación Ya no vas a poder jugar con él ¿Por qué? Porque tu proceso se ha pasado De antigua generación a nueva generación Eso hay que tenerlo bastante en cuenta Pero seguramente me digas Bueno, no pasa nada Yo me paso los datos Y luego ya me pongo en la Play 4 Y vuelvo a jugar Sí, esto lo puedes hacer Pero tu personaje tendrá nivel 0 Y 0 dinero ¿Por qué? Porque te van a eliminar El personaje de antigua generación Esto tenlo muy en cuenta Ya que vas a pasar tu proceso De un servidor a otro servidor Luego otra cosa que tenéis que tener Muy pero que muy en cuenta Yo por ejemplo Imagínate que tengo la Play 4 Pero me he comprado la nueva Xbox Pues puedo pasar los datos De la Play 4 A la nueva Xbox Pero también Lo podemos hacer al revés Imagínate que yo tengo La Xbox One Y lo quiero pasar a la Play 5 Pues también podrías hacerlo No habría ningún tipo de problema Te lo va a preguntar Justamente cuando abres el juego Esto tenedlo muy en cuenta Porque hay mucha gente Que está preguntando Oye, ¿y pierdo mi proceso? No, no lo pierdes Otra cosa que tienes que tener en cuenta Si tienes pensado comprar millones En mi página web O donde sea ¿Vale? Tienes que tener en cuenta una cosa ¿Vale? Deciros que no vamos a poder Setar cuentas de Play 5 Es decir Que si tienes pensado Comprar cuentas Dinero O lo que sea O te vas a tener que comprar Una cuenta nueva Y luego transferirla O directamente Lo que vas a poder hacer ¿Vale? Es Esperar A que metamos Los packs de Play 5 Ya que de momento Vamos a seguir con Play 4 Con lo cual Que si tú todavía No has transferido nada Pues cómprate ahora Lo que tenías pensado Para Play 4 ¿Vale? Y luego ya cuando lo tengas Transfieres todo y demás Esto durará Muy poco ¿Vale? Realmente nos tenemos que adaptar Ya que es un cambio Bastante grande Parece que no Pero adaptar la página web A Play 5 Y la nueva generación Ahí hay un paso Un poco raro ¿Vale? Pero bueno Seguramente No tardemos muy mucho Pero para que lo tengáis En cuenta Que si habéis pasado Vuestro perfil A la Play 5 Y queréis comprar un pack Vais a tener que esperar Un poquito A no ser que lo queráis En una cuenta nueva Que esto realmente Si que se va a poder Sin ningún tipo De problema Aparte ¿Cómo puedo transferir El modo campaña A las nuevas generaciones? Muy sencillo Para ello lo único Que tienes que hacer Te vas a ir a tu perfil De campaña Te vas a ir a partida Y en este caso Te vas a ir a dar A subir partida Va a tardar un poco Así que déjale que cargue ahí Lo que tenga que cargar Aquí Subir partida guardada Le das Y solo se puede subir Una partida por Social Club Es decir Que imagínate que tú Haces una misión ¿Vale? Lo subes Y de repente dices Joder Es que he avanzado otra vez Y lo quieres subir otra vez Se va a sobreescribir ¿Vale? No puedes subir 7 partidas Con lo cual Estate muy Acuerdo De que partida Vas a subir Aunque luego esto Lo puedes guardar En la Play 5 Y modificar lo que te dé la gana Pero de momento Ten esto muy en cuenta Así que nada chavales Poquito más Mañana te estaré informando De más cositas Que debes de hacer Antes de iniciar el GTA V Ya que Si Nos regalan dinero Y hay que saber Cómo gestionarlo Así que nada chavales Espero que os haya gustado el vídeo Dale un pedazo de like Suscríbete si no lo estáis Y ya sabéis Que nos vemos mañana En el siguiente vídeo Adiós chavales Adiós